Antes de ampliar esas noticias volvemos con los últimos datos relacionados con el caso de ébola con la enferma ingresada en el hospital Carlos III de Madrid. Dentro de las investigaciones para saber qué pasó se intenta reconstruir todos los movimientos que hizo Teresa Romero, sobre todo a partir del día 30, cuando el 30 de septiembre, cuando se empezó a encontrar mal. Vamos a ir también al Colcón, pero empezamos en el hospital con María Moreno. ¿Qué sabemos de esos movimientos? Reconstruir esos movimientos, todas las personas con las que tuvo contacto desde que manifestó los síntomas. Y lo último que sabemos es que han entrado en esa lista de observación dos peluqueras esteticistas que depilaron a la paciente cuando ya tenía fiebre. Además, los médicos intentan aquí en el hospital con ella reconstruir cómo pudo ser esa cadena de contagio. El protocolo, ella defiende que lo hizo bien, que lo siguió bien, sus compañeros aquí también la apoyan, pero ha contado a un médico que existe la posibilidad de que se tocara la cara con uno de los guantes del traje de protección. 22 de septiembre, el misionero Manuel García Viejo llega a Madrid en un avión medicalizado. Tiene ébola. Teresa es una de las auxiliares de enfermería que lo atiende en el Carlos III. Entra en su habitación para cambiarle el pañal. Al quitarse el traje de protección es donde pudo producirse el contagio. Tres días después, García Viejo muere. Teresa vuelve a entrar en su habitación para limpiar. El 27 de septiembre, la auxiliar de enfermería se coge vacaciones, pero se queda en Alcorcón. Ese mismo día, según los sindicatos de enfermería, se presenta unas oposiciones. Hace vida normal. Solo tiene que ponerse el termómetro dos veces al día, como el resto de los sanitarios que estuvieron en contacto con los misioneros. El 30 de septiembre ya se nota enferma. Según el hospital Carlos III, acude a su médico de cabecera. Teresa ha contado que no le dice que ha estado en contacto con pacientes de ébola. No piensa que pueda estar contagiada. Le recetan paracetamol. Dos días después, sigue teniendo fiebre. Llama al Carlos III para decirlo. Le recomiendan que se quede en casa y que se siga midiendo la temperatura. El 6 de octubre por la mañana ha empeorado. Llama otra vez al Carlos III. Le dicen que avise a una ambulancia. Contacta con el 061. Llega a una ambulancia normal. Los médicos no llevan trajes especiales de protección. La trasladan a urgencias del hospital de Alcorcón, su centro de referencia. Allí la meten en un box hasta que confirman su positivo en ébola. Nadie se lo dice. Teresa se entera cuenta por las noticias que leen su móvil. La aíslan en la sexta planta del Carlos III.